Cae la tarde en un frío color Escucho mi nombre en el corredor Y ya no es tu risa la que me recuerda Que un libro se acaba aunque sea el mejor Frente a mí yo sé que no ves Que la esencia los hizo crecer Y es que aunque me disparen Que no me comparen con fotos de ayer Quédate esta noche conmigo mi amor Y cierra los ojos entiende que yo Enciendo mis sueños Cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez Que no nos importe que pase después Si tú también sabes Que cuando amanezca yo ya no estaré Y ya no estaré Y ya no estaré Solamente te pido un favor Toma este puñal que es mejor que yo Y hunde su fuerza en mi de lado a lado Y arranca la pena con todo el dolor Todos saben que pronto me voy Te seguí hasta la plaza mayor Y aunque todo ha cambiado Nunca he olvidado el idiota que soy Quédate esta noche conmigo mi amor Y cierra los ojos entiende que yo Enciendo mis sueños Cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez Que no nos importe que pase después Si tú también sabes Que cuando amanezca yo ya no estaré 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 Gracias.